Estamos en un video para el canal Esta vez vamos a A ganar una partida En Pugmovil Pues con 100 Pucha que no vas a ver de este juego Pero se los explico para que no sepan Caemos 100 jugadores En este mapa caemos 100 manes Y pues aquí lo que tratan de hacer es que Nos matemos entre sí Bueno Yo Yo soy Daniel Daniel y pues Espero que les guste mi video Pues me tirare Aquí Let's go Ok, ahí Si ven que el intro no está muy lento Es porque Le estoy compartiendo a un amigo Le estoy compartiendo Varios De amigos Estamos en una ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Bueno, aquí estamos en una reunión Entonces Le andaba internet Entonces Lo estoy compartiendo a unos amigos Pero Ahorita ganamos la partida ¿Ok? Bueno, vamos con todo Digo Vamos a ver Más Y ¿Vamos a ver ¿Vamos? Vamos a ver ¿Vamos a ver Tengo que me agarrar las ondas rápido por la que tiene ahorita A ver maldito... Me murió el micro en mitad Bueno, este chavaleco no nos va a servir de nada muchacho Bueno, 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 empecemos, empecemos Empecemos con todo Empecemos fuerte Que la molesta ahorita Madre maldita Ok Dele pues, démosle, démosle, démosle Ven que recogen las cosas muy lento Es por el... No se preocupen Agarro la granada Me tiro por la ventana Tírate, güey Ok Tengo la atención Right now Otro Tengo gore le voy a esalo Tengo la atención La noche Tamba Tienes para° Tengo que sacar de la falla Te amo Tengo gore lento A lo menos Tengo que bouncing ¡Gracias! 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 I onda muy el pea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Treaba mo' punere al dominei ahorita ¡Suscríbete! 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 La carretera y se supiera que desde esa vez Yo me la robé Roby seduciéndome Vamos con todos, pues Super Saiyan, bro Corre Sí, el domingo, nigga Baby Que no vuelva el padre Quizás yo pienso que eres tan mejor Tan mejor, si no te tengo cerca Es mejor, es mejor Tú sabes que como yo no hay mejor No hay mejor, yo a ti todo te di Yo a ti todo te di Quizás yo pienso que eres tan mejor Tan mejor, si no te tengo cerca Es mejor, es mejor Tú sabes que como yo no hay mejor No hay mejor, yo a ti todo te di Yo a ti todo te di Hace mucho tiempo no nos vemos Pero si tú quieres no nos vemos Perdona mi amor, ya no volvemos Después de esta noche hoy nos vemos Ahora soy yo el que no quiere volver Ahora soy yo el que a ti te va a envolver Olvídate todo, ya no vayas a empezar Ya no es lo mismo ni tu forma de besar Y por eso ya nada me duele Aunque extraño lo rico que huele Ahora chinga a mí no me pele Ni bebiendo tú me vas a olvidar Quizás yo pienso que eres tan mejor Tan mejor, si no te tengo cerca Es mejor, es mejor Tú sabes que como yo no hay mejor No hay mejor, yo a ti todo te di Yo a ti todo te di Quizás yo pienso que eres tan mejor Es mejor, si no te tengo cerca Es mejor, es mejor Tú sabes que como yo no hay mejor No hay mejor, yo a ti todo te di Yo a ti todo te di Yo a ti todo te di Oh, 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 oh Quizás yo pienso que tú Estás mejor sin mí Yeah, yeah, yeah Baby, alejate de mí Yeah Tú vas a estar mejor sin mí Ooh No vengas a chapearme dinero Hasta yo te tenía primero Pero es verdad que no te supero Por eso te busco Y tú me buscas cenizas Quedaron en las quemaduras Mami cuenta y juras que soy chiguetura Que vuelvo a llevarte hasta las alturas Pero cuando quieras nos comemos, baby Sabes que por siempre eres mi nena, baby Pero tus peleas ya me tienen crazy Porque lo hicimos ayer No pienses que va a volver Quizás yo pienso que tú Estás mejor Estás mejor Si no te tengo cerca es mejor Es mejor Tú sabes que como yo no hay mejor No hay mejor Yo a ti todo te di Yo a ti todo te di Quizás yo pienso que tú Estás mejor Estás mejor Si no te tengo cerca es mejor Es mejor Tú sabes que como yo no hay mejor No hay mejor Yo a ti todo te di Yo a ti todo te di Yo a ti todo te di Quedanse ahí amigos Quedanse ahí Me agacho pecho a tierra Me curo Bueno, me curo Nos curamos Y empezamos otra vez la guerra Faltan pocos decir la verdad Dime si hay alguien más Vamos a rogarte ni suplicarte A mí me sobran de más No quiero pero yo puedo olvidarte Tú eres una hipócrita Un día me ama y otro día me odia Siempre uní conmita Pero olvidamos cuando nos enredamos en las sabanas Y eres buena Pero por dentro Tienes tanta maldad Pero hipócrita Pero hipócrita Y se ruptan bien Se ruptan bien Porque eres mía de los 19 No parezca seca que no eres No creas Y mi paciencia Me da Cuigram Y Y si me fallas, no olvides que te la cobraría. Yo te dije que no compartía y nunca pensé que tú a mí me fallarías. Y te voy a gritar, ya me he amado, ya me odié, siempre un incógnito. Pero olvidamos cuando nos enredamos en las sábanas. Y que eres buena, pero por dentro tienes tanta maldad. Pero hipócrita. Tengo un problema de inseguridad, pero con mi corazón tú tienes la llave. Quisiera pa' que tú no me ames, pero si me fallas no esperas que yo te llame. Baby, recuerda cuando te abrí y cuando te la cobrí. Débate encima de mí y vete pa' mí, mami. Recuerda cuando te abrí y cuando te la cobrí. Débate encima de mí y vete pa' mí, mami. A mí si hay alguien más. Pa' no rogarte ni suplicarte, a mí me asombran de más. Pero yo puedo olvidarte. Tú eres una hipócrita. Un día me ama y otro día me odia, siempre un incógnito. Pero olvidamos cuando nos enredamos en las sábanas. Que tú eres buena, pero por dentro tienes tanta maldad. Tú eres una hipócrita. No quiero ni suplicarte. No quiero ni suplicarte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!